Las protestas que se han iniciado el 22 de marzo en Anter, alcanzan el barrio latino de París. La magnitud de las manifestaciones aumenta, el 9 de mayo se ocupa la Sorbona, y el 6 de junio ya hay mil heridos. Pronto todo el centro de París está en ebullición. La radio y la televisión difunden ampliamente los acontecimientos. Los institutos y universidades se encuentran paralizados por una huelga que se extiende día a día. El 13 de mayo, los partidos de izquierda y las centrales sindicales ofrecen su apoyo a los estudiantes, sobre todo en las fábricas Renault. De Gaulle reacciona con firmeza, reforma sí, desorden no. Las huelgas alcanzan a todo el país. Administraciones cerradas, metro y transporte aéreo paralizados. El 24 de mayo, se estima en 9 millones el número de huelguistas. Las manifestaciones, cada vez más violentas, continúan. El barrio latino, se llena de barricadas que cada mañana son destruidas por la policía. Francia no es el único país afectado. El movimiento alcanza poco a poco a toda Europa. Daniel Convendit, que tiene prohibida la entrada en territorio francés, intenta volver, pero es rechazado. Soy socialista, soy revolucionario, quiero cambiar la sociedad. Se lanzan eslóganes como todos somos judíos alemanes y muchos otros. Los estudiantes encuentran sus modelos entre las figuras de los grandes movimientos de liberación. Se sienten revolucionarios como Mao Zedong o pacifistas como Martin Luther King. Los líderes del movimiento se expresan y son aplaudidos en el Estadio Charletti. Desbordada por los acontecimientos de la calle, la izquierda se organiza en torno a Pierre Méndez-France y François Mitterrand, que se declara candidato a la presidencia de la república en caso de vacío de poder. La CGT, los partidos de izquierda y la calle, reclaman un gobierno popular. Tras entrevistarse en secreto con el general Massieu en Baden-Baden, De Gaulle vuelve a París el día 29. Las manifestaciones continúan salpicadas de dramas. En París la situación sigue siendo la misma. Manifestaciones por la tarde, levantamiento de barricadas al anochecer, intercambios violentos entre manifestantes y policías antidisturbios cada vez más impotentes. Se lanzan adoquines y cócteles Molotov para responder a las granadas y a las bombas lacrimógenas. Las cargas policiales son devastadoras. Los choques provocan centenares de heridos en ambos bandos. Los servicios de socorro, como el de la Cruz Roja, tienen enormes problemas para abrirse paso en el barrio latino, que se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Se multiplican las detenciones. La mayoría de los jóvenes conducidos a las comisarías en las furgonetas policiales son liberados de madrugada. Muy pocos serán juzgados por rebelión, actos vandálicos, destrucción de bienes públicos o incendios de automóviles.